Rumbera Network TV presenta Rumbera Extra Hola amigos de Rumbera Extra, les saluda Jennifer Gómez y en el día de hoy me encuentro en Prestige USA Sport Car en la celebración del cumpleaños del gran empresario Marcelo Colombo así que los invito a que me acompañen para ver a quien nos encontramos por aquí y a ver que más podemos encontrar y disfrutar en esta maravillosa fiesta Bueno y seguimos con más aquí de Rumbera Extra, en el cumpleaños de Marcelo Colombo me encuentro aquí con su gran hermano Cristian Colombo aparte de ser pionero de Prestige en Costa Rica cuéntanos un poco acerca de lo que te encuentras haciendo en este momento En este momento, bueno muy buenas noches, en este momento estamos creciendo cada día más creciendo cada día más, haciendo que Prestige expanda cada día más hacia otros horizontes y estamos viendo el fruto, estamos viendo el fruto en estos días estamos viendo el fruto de que se ha hecho un buen trabajo Ok, bueno me imagino que estás muy contento de estar celebrando obviamente el cumpleaños de tu hermano Marcelo cuéntanos para ti, que sientes en este momento al ver ese homenaje tan hermoso que hemos podido apreciar en el día de hoy Bueno para mí ha sido un gran placer, es un orgullo para mí aparte de ser mi hermano ha sido como mi padre ha sido un gran ejemplo para nosotros y él se lo merece porque ha trabajado bastante ha sido una persona muy trabajadora, muy luchadora y se merece el disfrutar el día de hoy Y ahora me encuentro montada aquí en esta maravilla de carro junto a Manuel Betancur cantante venezolano quien está lanzando su nuevo sencillo Volare Manuel cuéntanos a todos los de Rumbera Extra un poco, háblanos un poco de este sencillo que va a salir muy pronto Claro, claro, ya está en la calle, de hecho vengo llegando de Venezuela a hacer una gira de medio, súper ardua no dejamos un rinconcito donde nos fuimos, el recibimiento fue súper caruloso demasiado cariño de la gente, súper contento de volver a mi país después de dos años que tenía aquí residenciado en Miami con este proyecto, muy 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 contento Ok, Manuel regálanos un saludo a todos los televidentes de Rumbera Network que te están viendo Claro que sí, soy Manuel Betancur con muchísimo muchísimo cariño para todos ustedes Excelentísimo y mientras yo disfruto de ese sencillo aquí junto a Manuel Betancur yo me despido por un ratito y ya regresamos con más aquí en Rumbera Extra Rumbera Network TV presentó Rumbera Extra